Saludos, Tiempo de Caldeporte en Canal 54 Pozo Blanco en este jueves 25 de agosto. En la noche de ayer saltaba la noticia, el Sporting de Huelva renuncia a jugar la Copa de Andalucía. En un comunicado oficial, el Sporting Club de Huelva lamenta comunicar que renuncia a disputar la Copa de Andalucía que ha comenzado esta mañana en San Fernando. El motivo de esta renuncia es el de disponer solamente de 16 licencias activas, condición indispensable para poder disputar encuentros de carácter oficial, de las cuales tres jugadoras, Heria Ballesté y María Ruiz, son bajas por lesión para este torneo. Las otras cinco jugadoras cuyas licencias no han sido tramitadas aún por la federación son las jugadoras extracomunitarias, debido a la falta de acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga Profesional de Fútbol Femenino y el Sindicato Mayoritario. Así, con 13 jugadores disponibles, se hace materialmente imposible disputar en las mejores condiciones una competición que, en caso de llegar a la final, acumularía tres partidos en poco más de 42 horas. El Sporting Club de Huelva lamenta esta situación y pide disculpas a todos aquellos que puedan sentirse perjudicados por una decisión que los máximos responsables del club se han visto obligados a tomar debido a esas circunstancias excepcionales, en especial a nuestros aficionados que tenían preparado desplazarse a San Fernando y a nuestro rival en la primera ronda, el Club Deportivo Pozoalbense Femenino. Cierra así la nota del Sporting Club de Huelva. De este modo, el Pozoalbense Femenino pasa a semifinales. Mañana a las 7 de la tarde se medirá el vigente campeón, el Sevilla Fútbol Club, en el campo de fútbol de Bazán, en la Isla de León, y a las 9 la segunda semifinal. La final está prevista para el sábado en la mañana. El Pozoalbense Adrián Moreno ya está en Toledo, donde se celebra el 17º Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Agua Dulce, Flotador y Concentración Nacional en la categoría infantil. Adrián, que como saben fue bronce con la selección española hace una semana en el Mundial celebrado en Eslovenia, y tras unos días entrenando, comenzaba hoy el Campeonato de España, que finalizará el próximo sábado. Dejamos con la presentación de este 17º Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Agua Dulce, Flotador y Concentración Nacional, ayer en Toledo, deseándole toda la suerte del mundo a nuestro campeonísimo Adrián Moreno. Vamos a comenzar por la selección perteneciente a la Federación Andaluza de Pesca Deportiva, con el pescador de la categoría U15, Pablo Oliva. En la categoría U15, Erika María Granados, Jesús López, Adrián Serrano, Adrián Moreno, y Fernando López, Adrián Moreno, Ferrago. ¡Malditos, Adrián Moreno y Ángeles Císimos! ¡Malditos, Adrián Moreno! ¡Malditos, Adrián Moreno! Francisco Rafael Velasque, Ángeles Císimos! Andrés Montos y Juan Chico. En la suspensión del primer amistoso de pretemporada del espectáculo doble agua Balomano Pozo Blanco que estaba previsto jugarse el pasado fin de semana frente a las de Palma del Río, mañana el equipo que dirige Pepe Morales disputará su primer test de pretemporada en Alcolea frente a un equipo que milita también en Primera Nacional, el Gajaén. Pepe Morales cuenta ya con toda la plantilla incluidos los extranjeros para disputar este primer test de pretemporada frente a un equipo recién ascendido a Primera Nacional. Seguimos hablando de deportes de sala, al final el Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Autocara es Vilaplana, no va a disputar ningún partido de pretemporada este fin de semana como estaba previsto. En un principio iba a medirse al fútbol sala aguilarense, este equipo se ha retirado de la competición, luego estaban ahí buscando otro rival, en principio se había hablado que podía entrar en un triangular que se va a celebrar en Écija este próximo fin de semana con el equipo astigitano y el de Cosénica, pero al final no va a ser posible, así que este fin de semana no tendrá encuentro amistoso el Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Autocara es Vilaplana, si parece que tiene cerrado un compromiso para el primer fin de semana del próximo mes de septiembre. El Club Deportivo Pozo Blanco se reencontraba con la victoria en esta pretemporada, después de aquel primer partido en Belmez en la noche de ayer, frente a un rival que milita también en la tercera federación, el grupo noveno, el Atlético por cuna. Primera parte entretenida, fue el equipo jienense el primero en acercarse a la meta defendida en la primera parte del día de ayer por Javi Dela, con este disparo blandito de Iker desde la frontal. La respuesta del Club Deportivo Pozo Blanco un minuto más tarde, paro de Hugo, paro Sergio. En el minuto 7 llegaba al 1-0, una recuperación de Carlos Moreno en este zapatazo, hace el primero de la noche. Reaccionó tímidamente el Atlético por cuna, con esta llegada por banda, y este centro Chu, sin problemas, para Adela. En el 17, Guixiard culmina una jugada al primer toque del equipo pozalbense, su lanzamiento lo paró Sergio. Y en el minuto 20 llegaba al 2-0, pase preciso de Fran Gómez para Hugo, que no perdona. Tras encajar el gol, dos llegadas del equipo jienense en el 23, este remate desviado de Manu Sarmiento, y otra llegada en el minuto 26. En el minuto 35 se produce una tangana que termina con la expulsión de Malik, Y de ahí, hasta el final de los primeros 45 minutos, no pasó absolutamente nada. Con los ánimos ya calmados, tras el paso por vestuario, arrancó la segunda mitad, con 11 jugadores, el Atlético por cuna. Parece que se pusieron de acuerdo ambos técnicos y el colegiado, el cordobés de añora Francisco Caballero Caballero, para que el equipo jienense tuviera 11 jugadores para esta segunda mitad. Tras la expulsión de Malik, salió con algo más intención el equipo de Juan Arsenal. En el minuto 50 llegó por mediación de Miguel Ángel, su disparo desviado. A balón parado en el 52, la falta de Manu Sarmiento se marchó arriba. Y dos minutos más tarde, otra llegada por banda. En el 55 comenzaron las rotaciones en uno y otro equipo. Uno de los que entraron en esta segunda mitad, León, probó fortuna su lanzamiento, se le marchó desviado. En el 64, Cachorro, ejecuta esta falta, no llega nadie a rematar. Pudo acortar distancias en el marcador, el Atlético por cuna en el minuto 66. Este disparo de Miguel Ángel, se encuentra Carlos Sánchez. En ese mismo minuto, hay este remate blandito de espinar, que dos minutos más tarde, tras este pase en profundidad, se interna en el área. Su remate termina en saque de esquina. Tras ese saque de esquina, en jugada ensayada, Sergi Brunet, de cabeza, anotaría el 3-0. El partido terminó con este centro chus de León, al que no llegó nadie al remate. A las órdenes de Francisco Caballero Caballero, del Colegio Cordobés, que expulsó en el minuto 35 a Malik y mostró cartulina amarilla a Iker y Miguel Ángel. Y por el club deportivo Pozo Blanco a Bejarano, Cobos puso de inicio a Javi de la Emportería, con Ángel García, Leo, Carlos Moreno, Guixar, Espinar, Sergi Brunet, David García, Hugo, Manu Moya y Fran Gómez. Después jugaron Carlos Sánchez, portero suplente, Márquez, León, Ignacio Luna, Castillo, Juan Castillo, Bejarano y Cachorro. El técnico no arriesgó con Valentín, que entró en convocatoria, pero luego salió de ella. Y siguen en el dique seco por lesión. Agus, que pasó por el quirófano a principios de semana, Puyi y Aitami. Juan Arsenal puso de inicio a Sergio en portería, con Ruano, Javi, Manu Sarmiento, Malik, Álex Rovira, Iker Sile, David Ezequiel y Elías. Completaron la convocatoria Galisteo, portero suplente, Ocaña, Uchi, el expo Zalbense Moro, que no participó, al parecer estaba tocado, Álvaro, Álex, Cristian, Miguel Ángel, Abel, Paco Quiles y Dani Echedo. El 1-0, Carlos Moreno en el 7, el 2-0, Hugo en el 20, el 3-0, Sergi Brunet, en el 69. Quinto partido de pretemporada del Club Deportivo Pozo Blanco, celebrado en la noche de ayer en el Polideportivo Municipal, ante unos 200 espectadores. Protagonista sobre la hierba natural del Polideportivo Municipal, primero, el entrenador del Atlético Porcuna, un viejo conocido de la afición pozolvense. Ha visitado el Polideportivo Municipal con un número importante de equipos, Juan Arsenal. Para mí, siempre venir a Pozo Blanco es importante, bonito, venir a un campo de grandes dimensiones, de césped natural, y venir aquí siempre es un privilegio, y con respecto al partido, bueno, nos ha costado entrar en el mismo, sabíamos que las dimensiones nos tendríamos que ajustar muy pronto, y ahí nos ha costado entrar en el partido, y ahí se ha hecho dueño y señor el Pozo Blanco del mismo, de hecho, por los dos goles, vienen acreditados, porque han estado mejor que nosotros. Luego, el partido se ha perdido un poco en su situación por la expulsión, al final, menos mal que hemos decidido los dos entrenadores de dar entrada a un jugador más a pesar de la expulsión, y creo que en la segunda parte hemos hecho un juego mejor que en la primera, hemos sido más dominadores, aunque nos ha faltado acierto y definición en la parte final del área. Bueno, un partido para sacar conclusiones, para saber el nivel que tenemos ahora mismo, y seguir trabajando en la pretemporada. Respecto al volver a entrar al jugador, da sensación de charanga más que de un partido, en serio. No, porque si no, no valdría para nada. En la pretemporada lo que queremos es competir en igualdad de condiciones, independientemente de que haya sido una expulsión, al final, si tú no compites en igualdad de condiciones en pretemporada, pues no hubiese valido de nada el trabajo de la segunda parte, porque hubiese habido un equipo que solo hubiese atacado y otro defendido. En ese aspecto creo que ha sido lo mejor, para que el equipo se ruede en buena liga. Un equipo muy renovado, ¿no? Supongo que será uno de los hándicas, ¿no? Para poner la maquinaria y engrasarla al inicio. Sí, por eso era importante el partido, el coger carga de trabajo, todo el equipo es nuevo, solo queda un jugador del año pasado, y para eso sirve la pretemporada, para ajustarse, conocerse, coger carga de trabajo y prepararse lo mejor posible para el inicio liguero. Os habéis enfrentado al espiar, al Pozo Blanco, ¿cómo has visto el nivel de los equipos de este grupo décimo, con relación al vuestro? Bueno, muy parejo, ¿no? Al final, el equipo que juega de local, pues tiene una cierta ventaja, sobre todo ahora en pretemporada. Dos equipos que están bien armados y que seguramente serán a lo largo de la temporada cosas que decir, tendrás cosas que decir, y bueno, para nosotros es importante medirnos y ver el nivel en el que nos encontramos. ¿A qué aspiráis esta temporada? Bueno, aquí el objetivo está claro, es la salvación, permanecer en categoría nacional un año más, y para eso se está trabajando desde la dirección deportiva, desde el club, para que sea un año bonito, ilusionante y que no pasemos a puros. ¿Cómo has visto al Pozo Blanco con relación a otras temporadas? Bueno, como siempre, es un equipo bien trabajado, ajustado, que aquí en casa va a ser muy difícil que se le escapen puntos y que lógicamente el hándicap del campo natural y de grandes dimensiones, pues es un factor importante para el equipo local, en donde tienen que abastecerse también sus objetivos. ¿Y la Tancana? Bueno, al final, es pretemporada, es disputa, había impotencia por el resultado, es verdad que el segundo gol viene de un saque de banda a favor que sacan ellos, y al final, bueno, ocurren estas cosas porque los futbolistas aún tampoco están en su mejor versión y cuando vas perdiendo, pues lógicamente esto nos sirve para aprender y que no vuelva a pasar en partido oficial. Uno de los juveniles que está haciendo la pretemporada con el club deportivo Pozo Blanco y que ha participado hasta el momento en todos los encuentros que ha disputado el primer equipo es Ignacio Luna, con él hablábamos también en la noche de ayer. Pues el partido la verdad que ha empezado bastante bien, hemos empezado con un buen ritmo y hasta la tangana que ha habido en el partido hemos estado superiores. Luego se ha enfriado un poco la cosa y en la segunda parte pues han salido ellos con un par de marchas más y luego con los cambios yo creo que se ha equilibrado el partido y luego con el gol de Sergi y de cabeza ahí ya yo creo que ya se ha definido. A mente la victoria hombre que siempre es importante lo bueno es que nos hemos reencontrado con el gol después de 180 minutos ¿no? Sí, la verdad que es algo pendiente que teníamos los partidos anteriores y hoy unos pocos goles vienen bien siempre para la dinámica del equipo y tal. Te llevas entrenando y participando en todos los partidos ¿no? Sí, sí, he participado 45-45 en Córdoba jugué más o menos lo que hoy y similar y el otro día en Puerto Llano pues media horita, 25 minutos. El salto entiendo que de juvenil a senior es importante ¿cómo te está encontrando la pretemporada? Pues la verdad que bastante bien el salto se nota porque en la misma sea aunque estuviera en Liga Nacional pero se nota jugar senior o jugar juvenil y bien, estoy bien la plantilla me ha tratado bastante bien a empezar como somos los jóvenes los chicos pero bueno nos tratan bastante bien. El año pasado que pena ¡ay! nos faltó ahí para mantener la categoría ¿no? Pues nos faltó alguna jornada más luego con los arrastres divisándonos pues tuvimos ahí ahí, 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 pero nos faltó algún partido más ganar fuera de casa o en casa algunos dejamos algunos puntos pero bueno nosotros tuvimos contacto. De todos los partidos que has jugado en pretemporada ¿dónde te has encontrado más a gusto? La verdad es que en todos más me han sentido igual de cómodo hoy un poco menos no se ha salido no se ha salido igual enchufado que a otros partidos pero bueno pero el resto de partidos en Córdoba estuve bastante bien en Belmés el primer partido para salir titular y todo pues bastante bien y luego en Peñarroya pues la segunda parte estuvimos muy bien pero nos faltó arriba mucha superioridad pero arriba nos finiquitamos ¿Qué dice el técnico? Durante la semana y cuando vas a salir al partido Pues lo típico en central que sea contundente el balón arriba el primer hecho que se gane y luego con salido de balón pues exige que saquemos el balón jugado si no se puede ya no pero que buscamos líneas pasas entre líneas laterales y tal ¿Qué se aprende de entrenar y de jugar con un equipo senior que lo pueda trasladar? ¿Pero qué te puede servir para lo que es la temporada normal en el equipo juvenil? Porque tú todavía tienes un año más ¿no? Sí, segundo año todavía y la experiencia es jugar con gente que lleva muchos años jugando en esta en tercera y bueno los compañeros te ayudan mucho te indican te hacen indicaciones para que tú mejores cada día a día pero bueno eso ya está la experiencia entrenar a jugar con gente que lleva muchos años jugando a esto ¿Y esa experiencia en Córdoba también fue positiva? Sí, en Córdoba también fue bastante positiva allí ¿Y todo eso se sumar y sumar? Sí, eso ha sumado ¿Os quedan un par de partiditos o tres? Tres, dos partidos y un triángulo ¿Físicamente y eso bien? Sí, yo creo que Supongo también que la preparación física variará ¿no? Desde el juvenil al seno Sí, varía bastante sobre todo porque aquí nosotros estamos acostumbrados a jugar artificial y esto pues se nota las piernas más pero Pepe está haciendo un buen trabajo y yo creo que estamos todos muy bien físicamente ¿Estás contento, no? Sí, bastante contento ¿El año que viene ¿cómo se presenta? Pues el año que viene a ver ahí con el equipo estamos ahí haciéndolo pero bueno vamos a ver cómo sale la cosa Vamos ahora con las valoraciones del técnico del club deportivo Pozo Blanco Antonio Jesús Cobo Pues creo que es un partido que nos ha servido para mucho porque es un partido en el que han pasado muchas cosas cosas que te vas a encontrar durante el año a lo largo de cualquier bueno, en cualquier jornada y en todas las cosas que han pasado creo que el equipo se ha ido adaptando y en general pues la hemos resuelto bien hemos empezado el partido muy bien aparte de bueno, aparte de los goles que evidentemente es lo que te da más tranquilidad en el partido que han llegado pronto hemos empezado pues con un ritmo con balón que bueno, que en esta pretemporada posiblemente no lo hayamos visto hasta ahora además pues decidiendo bien haciendo las cosas bien sin dejar que el rival se acercara a lo más mínimo a portería y eso pues bueno se ha visto digamos como refrendado entre comillas con goles que no ha puesto por delante a partir del minuto 35 con la tangana pues había otro partido distinto que había que hacer otras cosas porque bueno porque el partido cambia por lo que sea y de ahí al final pues bueno también nos hemos encontrado otros partidos distintos y lo hemos estado resolviendo bien cuando cuando teníamos que que tener la pierna larga y a los duelos y fuertes pues lo hemos hecho bien cuando había momentos en los que necesitábamos tener el balón para pues para tranquilizar un poco y para bueno pues para ordenarnos un poco pues lo hemos hecho bien hemos hecho otro gol a balón parado que también es importante hemos dejado la portería a cero que creo que también es muy importante y al final pues a pesar de que hemos tenido hemos también hecho muchos cambios y a pesar de que tenemos también algunas bajas pues bueno pues no son graves pero bajas de jugadores que no queremos forzar en esta semana pues el equipo está bien en los 90 minutos entonces la valoración es positiva hemos ganado encima y bueno y teniendo también en cuenta que teníamos un rival dado en frente que es un buen equipo hablando precisamente de esas situaciones de partido que te puedes encontrar en liga no acabo de entender el por qué la segunda mitad el Porcuna juega con 11 jugadores habiendo sido uno expulsado porque son situaciones que te vas a encontrar yo creo que no beneficia eso bajo mi punto de vista a nadie y también creo que afea un poco le quita a lo mejor seriedad a un partido aunque sea amistoso lo hemos estado hablando vamos Juan Arsenal y yo en el descanso hemos hablado con el árbitro y vamos hemos preguntado si era posible hacer eso en un partido amistoso y si últimamente había pasado algo parecido entonces yo creo que que lo acertado era que saliesen con uno más porque desde la tangana en el 1.35 hasta el final de la primera parte el partido no había pasado nada y a nosotros no nos beneficiaba en la segunda parte si ellos siguen con uno menos el partido pues posiblemente tampoco hubiese servido para nada y las conclusiones que se sacan no son buenas primero obliga bueno el árbitro nos decía que que podíamos nosotros quitar a un jugador también para que el partido estuviese igualado eso sí que no lo veíamos conveniente porque encima los esfuerzos que tienen que hacer los jugadores son mayores entonces para que nos sirviera el partido a los dos y también para calmar un poco la situación porque hemos creído que lo más conveniente era eso y luego pues bueno es verdad que nos podemos encontrar situaciones en las que en las que tengamos que jugar contra un un equipo en inferioridad pero yo creo que hoy premiaba otra cosa y entonces bueno pues lo hemos valorado y hemos creído conveniente que era que era lo mejor y y el árbitro lo ha permitido y también supongo también un poco por el espectáculo ¿no? que si juegas un partido en pretemporada con tanto tiempo con uno menos pues posiblemente el partido no hubiese sido como ha estado que además creo que también está entretenido para todo el mundo bueno para mí mi opinión es que eso suena a charanga por una parte y otra la falta de personalidad del árbitro pero bueno aparte de eso ¿cómo está Agud de la operación y cómo está se recupera? Agud está bien la operación bueno pues lleva pocos días desde que se operó no llega todavía una semana pero la verdad que está bastante bien esperamos que no tarde mucho en poder venirse y empezar pues la recuperación yo creo que por lo menos otra semana más tendrá que pasar en su casa hasta que bueno pues lo veo otra vez el médico el cirujano que lo ha operado que quite los puntos y demás y a partir de ahí pues bueno intentar que se recupere lo antes posible por supuesto sin tener prisa porque es una operación delicada no es grave pero es delicada y lo que no queremos es que por forzarlo sobre todo al principio pues se pierda más tiempo y el resto de lo que está en el rique seco hoy estaba Valentín en convocatoria luego al final creo que no ha estado usted a mí lo ha visto y me ha dicho que con la pretemporada la pierde el caso de Puyi ¿cómo está el resto del personal? pues a ver Valentín hoy no ha estado ni siquiera porque en Puerto ya no acabó fastidiado desde entonces hasta hoy no ha podido entrenar hoy vamos pensábamos que podía estar por algunos minutos pero ha salido a probarse antes y no estaba bien se notaba una molestia en el isquio en el isquio tibial y no no merece la pena no es grave pero sobre todo es por precaución ahí también pues sí tiene una lesión más jodida que además arrastra desde hace bastante tiempo que bueno pues que la pretemporada se la va a perder entera y Lara y Puyi pues esta semana van a entrar ya son también pues algo parecido a los de Valentín que no queremos forzar lo más mínimo porque el futbolista que ahora se lesione o siga con una lesión o luego pues posiblemente no llegue al primer partido de liga el resto pues bueno pues está bien había algunos que estaban un poco tocados pero se han recuperado en estos días y hombre y creo que ya hay algunos jugadores que bueno pues que están teniendo más de 45 minutos en las piernas y lo están aguantando bien así que el resto también todo eso es positivo y lo que queremos es que los que estén un poquito tocados que entren ya para que puedan jugar los siguientes partidos ya algunos minutos que puedan entrenar con normalidad y los que están con lesiones un poquito más graves pues tendremos que esperar y ya está He visto al equipo con hambre de fútbol distinto el ritmo ha hablado antes del ritmo de lo que se vio en Puerto Llano por ejemplo son partidos distintos lógicamente el estado de terreno de juego en Puerto Llano tampoco invitaba a muchos pero he visto a los chavales con hambre de gol o sea de fútbol más que también de gol lógicamente con ese ritmo que tú dices es diferente ese cambio ¿a qué se debe? Pues no es solamente por una cuestión yo creo que son varias cuestiones primero que estamos jugando en casa y eso pues evidentemente siempre tiene una motivación especial más sobre todo a los chavales más jóvenes segundo que como tú dices el estado del Césped no es el mismo y eso pues el campo nuestro pues a lo mejor estaba en mejores condiciones que el de Puerto Llano que a pesar de jugar contra dos equipos fuertes Córdoba o Puerto Llano pues ya veníamos de dos derrotas y bueno pues todas esas cosas influyen para que la gente bueno pues salga con esa motivación especial especialmente los más jóvenes si un chaval de 17 18 19 o 20 años como tenemos mucho en la plantilla no tienen hambre de fútbol y de ganas de ser puestos en estos entonces mal vamos vamos mal y hoy pues de nuevo aunque han vuelto a tener mucho más minutos más minutos algunos jóvenes creo que han estado bien el que había jugado menos en estos partidos atrás a Bejarano por cuestiones laborales pero bueno es prácticamente era su primer partido por decirlo de alguna manera de pretemporada ha salido un momento en el que estaba el partido complicado para los medios centros bueno pues también ha estado ha hecho su trabajo y el resto pues aparte de que de que se que tienen ritmo y que quieren y que quieren como tú dices pues tienen hambre de fútbol o de gol pues que luego pues las cosas lo hacen bien y que no rehuyen a los duelos que que no se ahorra ningún esfuerzo que tienen muy claro que que a pesar de que son jugadores que tienen muchísima calidad pues que tienen que que apretarse en defensa en que tienen que haber algunos todavía aprender a chocar y y bueno creo que que todo eso pues también es positivo en el partido de hoy el sábado el decano de los trofeos de la Peña del Real Madrid con los tres equipos senior de Pozo Blanco la Peña empata hoy con el Castuera la descarga y el Club Deportivo de Pozo Blanco ahí que tienes previsto creo que a ver posiblemente en este partido en el triangular hay cosas que son también muy importantes aparte de la preparación de nuestro equipo bueno pues no sé si alguna vez en Pozo Blanco había tres equipos del pueblo en categorías senior provinciales y autonómicas con muchísimos jugadores del pueblo tanto en Pozo Blanco como en el resto de equipos en los otros dos equipos y bueno pues no está mal el poner eso para que la gente lo visualice me parece una buena idea y espero que sea algo bonito y que se recuerde aquí que deportivamente pues igual no es un partido que a nosotros nos exija entre comillas lo mismo que hoy está claro pero también pensamos que después de tres partidos fuertes con gente que está tocada pues esta semana podemos bajar un poquito la carga para luego después volver a a apretar las tuercas en cuanto a los que a los rivales que nos vamos a encontrar el Villanueva que que queda menos y que es un derbi y sabemos lo que ir a Villanueva a jugar y luego que viene Jaín que posiblemente sea de los mejores equipos que nos vamos a enfrentar esta pretemporada ¿no? entonces creo que es positivo que el partido el triangular sea así sea en esta fecha y yo lo que espero es que sea una fiesta que nos lo pasemos muy bien que se vea buen fútbol y que podamos disfrutar de un día que seguro que es histórico y yo espero que se recuerde mucho tiempo y personalmente pues mira me siento muy orgulloso de estar aquí y participar de eso la pretemporada está siendo larguísima con esto de que nuestro amigo Pablo ha decidido que esto comience más bien tarde te quería preguntar por el once cuándo se va a poder ir vislumbrando hombre todo el mundo está expectante ya lo sé pero se supone que en Villanueva y en y con Eja es más que nada lo único que te puedo decir eso que te llamo las preguntas para veces que no lo sé todavía pero te prometo que vas a ser de los primeros en saberlo ahora con el habitual repaso a los resultados de pretemporada de equipos que militan en el grupo décimo de la tercera federación el Ayamonte Club Fútbol perdía por un gol a dos frente al San Roque de Lepe empate a cero entre el Atlético Espeleño y el Egabrense el Coria ganaba 0-2 al Villafranco empate a uno del Jerez Club Deportivo en Guadalcacín el Puente Genil perdió por cuatro goles a uno en Caceriche frente al Club Deportivo Ventipo la agrupación deportiva Cartaya empataba a uno en dos hermanas frente a la Peña Deportiva Rociera un Cartaya que ha doblado esta semana y que perdía en La Palma equipo de inferior categoría por dos goles a cero el Atlético Antoniano de Lebrija vencía por la mínima al Atlético Central el Rota empataba a cero con la Balompédica Lebrijana el Coroé empataba a cero en el San Juan Bosco frente a Lutrera y el encuentro Bollullos Club Deportivo Moguer suspendido y en la tarde de ayer el Club Deportivo Peña Los Leones de Searás empataba a dos con el Club Deportivo Castuera de Alberto Fernández Alfonso Benítez de penalti y John fueron los goladores de la Peña de Los Leones el de John es un auténtico golazo Charás puso de inicio a Paco Nieves en portería con Rojas Jesús Quiroz Alfonso Benítez Félix Leal Rafa Gómez una de las últimas incorporaciones del equipo de la Peña Carlos Leal Valverde Ariza y Andrés Plazuelo el Club Deportivo Peña Los Leones jugará el próximo sábado el decano de los trofeos pozoalbenses el de la Peña Madridista de Pozo Blanco que medirá los tres equipos senior pozoalbenses Club Deportivo Pozo Blanco Club Deportivo La Descarga y el Club Deportivo Peña Los Leones el trofeo que estaba previsto que se presentara en la noche de hoy punto final nuestro tiempo dedicado al deporte en este jueves recuerden la noticia del día la renuncia del Sporting de Huelva a jugar la Copa de Andalucía de fútbol femenino que ha arrancado esta mañana en la Isla de León era el rival en cuartos del pozoalbense femenino con lo que el equipo de Sergio Galisteo pasa directamente a las semifinales mañana a las 7 de la tarde se mide al vigente campeón al Sevilla Fútbol Club Femenino lo dejamos aquí gracias como siempre la atención que nos presta mañana volvemos a la misma hora en este mismo canal